Aquí diciembre 30, 2020, e inicia aquí la penetración del estandarte del barrio Chico, humildemente en tiempos de pandemia con su mascarilla. Es que queremos guardar sana distancia y tomar las precauciones que todo fue reducido y se está haciendo todo en la mañana de seis y media para llegar a las siete a la iglesia de Sináparo Michoacán. ¡Gracias!